Después del episodio de hoy de la promesa, empezamos a preguntarnos qué pasaría en el episodio 219. Echemos un vistazo a lo que sucederá en el episodio 219. Mañana es el último día de la semana y esperaremos con mucha curiosidad hasta el lunes. El regreso de Ramona a Luján alivia mucho a Hanna. Porque Hanna pensó que Ramona fue asesinada por gente misteriosa. El próximo trabajo de Hanna es resolver el misterio del caso de Ramona. Curro también visitó a Ramona para despejar los interrogantes que tenía en la cabeza. Catalina y Pelayo reciben su primer pago por su negocio de mermeladas. Ahora también han iniciado la vida empresarial. Catalina confiesa al equipo de cocina que está enamorada de Pelayo. El acuerdo de Margarita con Catalina tras hacerse con las acciones inquieta mucho a Cruz. Cruz busca la manera de eliminar a Margarita y recuperar las acciones. El acercamiento entre Hanna y Abel ya es evidente. Pero Hanna todavía siente algo por Manuel. Si se descubre la mentira de Jimena sobre su enfermedad, no habrá obstáculo entre Manuel y Hanna. La trampa que Jimena y Cruz le tendieron a Manuel funciona. Las autoridades le prohíben volar a Manuel. Mientras busca el motivo que impide su vuelo manual, aparece Margarita. Es hora de que Margarita se vengue. Margarita le dice a Manuel que Jimena y Cruz la están deteniendo. Veamos qué hará Manuel después de escuchar esto.